Mirad, yo ya tengo el vestido cortado Me he puesto a hacer cosas y se me va la pinza Le he puesto un piquito en la parte de detrás más profundo Y más cortito en la parte de delante Bueno, pues como es un escote muy muy pequeñito Lo voy a hacer a mano Voy a hacerle así, como un dobladillo, muy muy pequeñito Y no voy a ponerle ni diez ni nada Después con la plancha Quedará más asentado Bueno, pues ya una vez que tenemos el escote Le vamos a hacer el dobladillo Aquí abajo solamente vamos a cogerle un doblad y otro doblad Y ya está Aquí vamos a pasar un pespunte a máquina Yo cuando hice a Lola Le hice el vestido largo Y a Rocío también Pero a Amalia le vamos a hacer el vestido cortito Si vosotros lo queréis más largo Pues le dais más Más centímetros Bueno, pues le voy a hacer el vestido cortito ¿Veis? Le queda más o menos por la rodilla Más lo que ahora le baje el volante Más o menos le va a quedar Por la espinilla quedará un poquito El zapatito al aire No muy corto el vestido tampoco Pero tampoco es de los que caen encima de los zapatos Así es que voy a ir a la máquina Y voy a pasarle el pespunte de abajo Bueno, pues vamos a empezar a cortar volantes Yo he sacado un molde De un volante Realmente es una cuarta parte del volante Para poderlo hacer completo Necesitamos hacerlo en tejido doble ¿Veis? Y ya nos sale un volante grande Completo Entonces Para no hacerlo así Porque es un poco rollo Hacer toda la circunferencia Tanto de dentro como de fuera Y que nos haga perfecta Pues lo que vamos a hacer Va a ser doblar el tejido Mirad He cortado un trozo más pequeño de tela Porque tenía demasiada por aquí Y es muy difícil Que podáis entenderlo así Con tanto tejido Mirad Vamos a doblar La tela Una vez Y doblamos Otra vez Y ahora nos queda Un doblez aquí Y un doblez aquí Aquí nos queda abierto Y aquí también Vamos a utilizar Lo que son los dos dobleces Y sobre ellos Vamos a colocar el volante Lo vamos a ubicar de forma Que nos quede exactamente Tanto esta parte Como esta En línea Con el patrón Y ahora vamos a marcarlo Mira Mira ¿Veis? Ya lo tenemos marcado Y lo único que tenéis que tener en cuenta Es que Cojamos doblez Y doblez de la tela Y pongamos un doblez Y el otro doblez Y de esta forma Cuando lo abramos Nos va a quedar Completamente redondo Vamos a cortar Arras No vamos a dejar Nada de De márgenes de costura Así nos quedará El volante Que es exactamente igual Que este que teníamos aquí Del mismo tamaño Entonces vamos Yo voy a ponerle Dos volantes Por cada una de las capas Que tenga el vestido Entonces voy a cortar Dos En ese tejido Dos Voy a cortar En En otro tejido De De lunares Creo que voy a cortar No sé si voy a hacer Esta combinación Voy a hacer Solamente Dos Dos tejidos Voy a ver Cómo Cómo lo voy cortando Y sobre la marcha Pues iré mirando A ver cómo Lo resuelvo En un principio Voy a seguir cortando Los volantes Del vestido Y ahora enseguida Vuelvo con vosotras Bueno pues Os voy a contar Tenía ya hecho El vestido De Bueno pues ya he cortado Dos volantes En un color liso Al final me he decidido Por este rosa Que creo que le va muy bien Con las florecillas Que tiene Y de estos He cortado cuatro Dos para cada Cada línea De volantes Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Cortarlos Por un lado Y este también Lo vamos a cortar Y ahora Vamos a hacer Primero La parte de fuera Porque la parte de dentro La vamos a poner Un poco de vuelo Y nos va a costar Más trabajo Hacer esta parte después Entonces aquí Vamos a hacer Algo muy muy sencillo Yo voy a ponerle Una puntilla Todo alrededor Y no le voy a poner Ni dobladillo Voy a hacer un zig zag Muy muy finito Muy pequeñito Y con eso voy a unir La puntilla Al volante Y voy a hacer Esto Con todos los volantes Que tenemos aquí Y una vez que tenga Todas puestas Las puntillas Ya volvemos Y lo que nos quedaría Sería Empezar a unir La parte de aquí abajo No la voy a cruzar No voy a unir Los volantes Porque primero Quiero poner Lo que son las puntillas Una vez que las puntillas Estén puestas Así que luego ya Empezaremos a unir Los volantes Y lo vamos a ir uniendo Derecho con derecho Para formar Un volante Muy muy grande Y que nos dé Vuelo suficiente Como para que nos quede Pues airoso Y graciosillo Con Cuando lo tengamos Puesto ya el vestido ¿Veis? Es muy grande Y lo que queremos es Que nos dé Toda la forma Y todo el vuelo En un principio Vamos a poner Todas las puntillas En la parte exterior Podéis ponerle Un bies Podéis hacer Un zig zag Podéis hacerle Un dobladillo Pequeñito Podéis ponerle Lo que vosotros queráis Yo me voy a decantar Por puntillas Que es lo que más me gusta Y voy a ver Si pongo todo alrededor Ahora voy Bueno pues Ya he hecho Lo de los volantillos Os lo comenté antes Que primero Hacemos Lo que es Las zonas De puntillas Y una vez Que estén hechas Ya podemos unir Los volantes Y una vez Bueno pues os cuento Ya tenía hecho El vestido De Amalia Pero no me gustaba Cuando algo no me gusta Prefiero cortar Por lo sano Y empezar de nuevo Mirad Yo lo estaba poniendo Los volantes Con un punto envuelto Y colocados Directamente Pero es que no me gustaba Se veía toda la costura Y entonces Prefiero hacerlo De esta forma Veis Que la costura Queda por dentro Está cosida A máquina Con un zig zag Muy 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 pequeñito Y de esta forma Lo que hacemos Es sobreilar El tejido Y Ponerlo de forma Un poco más Más firme Sobre la tela Yo os voy a decir Como se hacen Las dos cosas Si no tenéis Mucha Práctica Con lo que es La máquina de coser Os aconsejo Que lo hagáis Con un punto envuelto Pero recordad Que por lo menos El último volante Que hagáis Debéis ponerle Algo encima Para que tape La puntada Cualquier tipo De De avalorio Mirad Un poquito De picunela Sería puesta Sobre La parte Que une El volante Al cuerpo Picunela Unos madroños Que os queden Bonitos Unas Unas hojas De este estilo También Sobre todo Algo que nos tape Porque se ve Mucho la puntada Entonces Teniendo en cuenta Esto Ahora os enseño Cómo Cómo hago El punto envuelto Mirad Vamos a meter Un trocito Nada Menos De medio milímetro Tres milímetros Más o menos Y vamos a ir Cogiendo Así De esta forma Nuestro tejido Una vez que lo tenemos Todo Hasta Medio Yo os recomiendo Que hagáis Como son dos volantes Unidos Que hagáis Uno Y luego el otro Así os resulta más fácil A la hora De tensar Los hilos Bueno pues Una vez que ya lo tengáis Todo el volante Lo que hacemos es Fruncir Y esta parte Que va fruncida Es la que se coloca Sobre el vestido Y se cose Justo por aquí Por encima Por esta parte De aquí Deis una punta Lo más escondida posible Y con eso Ya os quedaría Puesto Y colocado El volante Pero yo lo voy a hacer Como se cose En costura Una modista Que es puesto Al contrario En vez de ponerlo Cosido De aquí Hacia abajo Se cose Hacia este lado Y luego Se da la vuelta Entonces Vamos a unir Derecho con derecho En esta ocasión La puntada Es distinta De esta forma Para colocarlos así Se coge La tela Por el revés Y se pasa Una puntada Justo por el borde También igual A 3-4 milímetros Del borde Hacemos igual Medio y medio Y anudamos Y ahora colocamos La costura Del volante Derecho Del volante Con derecho Del vestido Las marcas Son las mismas A 2 centímetros Y medio Desde unos a otros Vamos a ir colocándolo Los volantillos Mirad Para que os resulte Más fácil Colocar los volantes Pensad que va Lo que son los piquitos Hacia la parte De Digamos Donde estaría La cabeza El piquito Hacia la cabeza Y Cogemos El vestido Por la parte De abajo Entonces Ahora buscamos Una costura Y ubicamos En la marca De los 2 centímetros Y medio La costura Costura con costura De esta forma Y vamos a hacer igual Con el otro lado Costura con costura A los 2 centímetros Y medio Y aquí ya Tenemos ubicado El vestido Y ahora solamente Nos quedaría Coger El hilo Del volante Y tensarlo Yo os recomiendo Que pongáis La mano por dentro Os ayudará A dar un poco De firmeza Para poderlo coser Y una vez Que ya tengamos Esta medida La vamos a Sujetar Con el alfiler Y ahora vamos A poner Bien repartido El vuelo Y vamos A ubicarlo Aquí Y hacemos Igual Con la otra parte Empezamos A coser Siempre El volante Que está En la orilla Del vestido En la parte De abajo Bien repartido Bien repartido Gracias. Y este sería el resultado. ¿Veis? Queda súper bonito. Voy a pasar la máquina y ahora vuelvo. La máquina ya os he comentado que es un pespunte en forma de zig-zag muy muy pequeñito para que nos una todas las dos piezas y a la vez también nos sobrehile la parte de fuera. Voy a coserlo y vamos a poner este exactamente igual. Solamente nos quedaría uno aquí. Y ya tendríamos el vestidito prácticamente hecho. Voy a la máquina y vuelvo. Y he terminado el vestido. He pasado a máquina. Mirad, quería que lo vieseis por el revés. ¿Veis cómo queda? Queda súper limpio y rematado. Es un poco más complicado de coserlo a máquina, los volantillos, porque, ¿veis? Es un poquito más complicadillo es de hacer. Pero con un poquito de paciencia. ¿Veis? Lo que os comenté, un zig-zag. Con eso ya lo tenemos más que unido. Entonces le vamos a dar la vuelta. Y se lo vamos a probar. Vamos a ver cómo le queda. Y ya está. Y ya está. Bueno pues Así le va a quedar Muy muy ajustadito Y con los volantes bien airosos Se le ven un poquito los zapatitos Que era lo que yo quería Y bueno pues ya una vez que tengamos el vestido Lo que vamos a hacer va a ser ponernos con las mangas Yo ya tengo hecha una Y ahora os voy a comentar Como la he trabajado y como la he hecho Aquí en esta parte le voy a poner Una picunela rosa Porque la que tengo blanca es muy grande Y ahora pues están todas las tiendas cerradas Si no pudiera comprarlos Pero yo creo que tampoco le queda muy mal Le vamos a poner esta picunela Con una puntadita así un poco escondida Y ya lo tendríamos para ponerlo en la muñeca Hoy voy a explicar como he hecho la otra manga Vamos a hacer los brazos Y vamos a hacerle los deditos Mirad yo le voy a poner aquí una marca Haciendo la forma de los dedos Ahora pasamos un poco por aquí Detrás de la costura Y con unos alfilerillos Vamos a intentar localizar la otra parte Vamos a marcarlos Y bueno pues más o menos tendríamos ya los dedos Ahora vamos a coger hilo de muñequería Hilo del grueso Vamos a entrar aquí Por lo que sería la muñeca Y nos vamos a venir Haciendo de las partes de la mano Vamos a ver si nos coinciden Aquí vamos a dar un pequeño nudo Pequeñito pequeñito Y apretamos Y ahora Desde aquí vamos a pasar A buscar La parte de atrás Un poquito más adelante Pinchamos Y salimos Un poquito más adelante De este El último punto que hemos hecho Volvemos hacia atrás Y salimos Un poquito más adelante De lo que hicimos Y así es todo repetitivo Vamos a cortar este nudo Y vamos a hacer aquí Y vamos a hacer aquí Una pequeñita Escondemos el hilo Y ya Tendremos el brazo terminado Tienes que tener mucho cuidado Con el fuego Porque el punto de seda No es algodón Y se quema muy fácilmente Después ya le daré Con una plancha Un poco mejor ¿Veis? Esta sería La otra manita Ahora vamos a ponerle La manga Vamos a empezar Con la parte de abajo Mira La manga La he cosido Por la mitad Y le he puesto Un dobladillo Y ya la tengo lista Para ponerle El volante Se la vamos a poner Al bracito Y vamos a poner La costura Por la parte de atrás Una vez que la tenemos así Cogemos el volante Y lo ponemos dentro Vamos a poner Una costura Atrás Y vamos a tirar Del hilo Lo vamos a poner Justo por el borde Del pespunte Y vamos a intentar Repartir un poquito El vuelo Y ahora Con puntadas Que se vean Lo menos posible Pues vamos a ir Cosiendo La manga Al vestido Y de la misma forma Vamos a colocar La parte de arriba ¿Veis? Costura con costura Tiramos del hilo Y ya está Colocamos el vuelo Y lo cosemos De la misma forma Que hemos cosido Esta parte de aquí Yo voy a coserlo Un poco más Con un poquito más de calma Y ahora ya Vuelvo con vosotras Bien Pues ya tenemos Cosido Esta manga Y tenemos ya el bracito Prácticamente terminado Para pegarlo En esta zona De aquí Vamos a hacerle Como una especie De De puntito envuelto Vamos a meterlo Un poquito Hacia adentro Esto lo que va a evitar También es que Se nos deshilache La tela Y le vamos a dar Un poco más De fuerza A la hora De Aterrizarlo Pues una vez que lleguemos aquí al final Vamos a tensar el hilo Nos va a quedar así Y esta parte La vamos a traer Hacia La parte de la manga Vamos a darle aquí Un poquito de vuelo De vuelo Y aquí Lo vamos a sujetar Y ahora con hilo de muñequería Vamos a unir los bracitos Vamos a dar aquí Un punto Ya le he puesto aquí Un poquito de picunela Porque aquí le voy a poner Unas florecillas Y creo que ahora Cuando termine De montarle De montarle las mangas Creo que le voy a poner Un poquito aquí también Me parece que va a quedar Un poquito más rematado De momento vamos a hacer Las mangas Y después ya miraré Lo de la picunela Porque la verdad es que me ha gustado Bueno pues ya sabéis Que esto es Dar un par de puntos Entramos por aquí Sujetamos Y ahora aquí vamos a dar Unos puntos Ahora vamos a coger este Vamos a hacer igual Unos puntos Unos puntos Unos puntos Apretamos y rematamos. Y ya nos quedaría lo que es esconder el hilo y esa sería la forma de poner las manitas. Luego ya le pondremos aquí las castañuelas y quedará más o menos recogidita. Y yo voy a aprovechar y le voy a poner aquí la picunela porque me ha gustado y creo que le va a quedar bien. Pues termino de rematar los bracillos, le pongo la picunela y vamos con la cara. ¡Gracias! ¡Gracias!